Con un grupo muy bueno, la verdad que me hicieron sentir muy cómodo. Y bueno, ojalá, seguramente nos vamos a ir conociendo. Uno acá vino a sumar y tiene como expectativa hacer una buena campaña y pelear lo más arriba posible para ver si se puede lograr sacar a gimnasia por ahí de este lugar donde está, que por ahí sabemos que es un equipo grande que lleva a jugar en primera división y bueno, uno acá viene a sumar para tratar de ver si volverlo ahí donde pertenece. Por tus actuaciones, en talleres principalmente y demás, sos de las incorporaciones que más ruido hizo de los tres equipos salteños. ¿Vos sentís que te esperaba mucho llegar, que se espera mucho de vos? No, la verdad que, bueno, yo llegué acá pero bueno, no sentí eso. Seguramente se espera mucho de uno, como siempre, cuando uno viene nuevo de refuerzo, más a un plantel que por ahí viene de ascender, que mantuvo la base y por ahí uno es nuevo en este plantel, creo que por ahí sí, se va a esperar mucho de uno. Ojalá pueda estar a la altura de las circunstancias, que pueda cumplir con las expectativas porque es a lo que vengo, te vuelvo a repetir, a sumar y a tener un buen campeonato. Vos hablás de sacar la gimnasia, el lugar donde está, que se merece esta mara arriba. ¿Es el objetivo sí o sí del ascenso o tratar de pelear? Mirá, no hay que ser... Nosotros sabemos que vamos a pelear por el ascenso, pero sabemos también que esto recién es un campeonato nuevo, gimnasia hace bastante que estaba jugando el argentino B, es por ahí una categoría totalmente nueva, donde seguramente lleva su proceso de adaptación, donde seguramente muchos de los chicos que quedaron o que pueden llegar a venir, a lo mejor se tienen que adaptar también a la categoría. Va a ser un proceso difícil, pero que creo que estamos a la altura y donde lo vamos a sacar adelante y donde creo que vamos a pelear cosas importantes. ¡Gracias!